Se desató una nueva polémica en torno al cantante Lalo Mora, todo porque en la página oficial de Facebook del intérprete se posteó un meme haciendo alusión a que octubre, es el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, y que Lalo Mora ha sido criticado evidentemente por toquetear de más a sus seguidoras, como si él fuera a la cara de esta campaña de prevención, por respeto a la campaña de imagen televisión, tócate para que no te toque, no vamos a mostrar este meme. Esto es una afrenta para todas las personas, hombres y mujeres que han enfrentado este tema de cáncer, y no lo vamos a mostrar, pero esto es lo que pasa. A ver, en la página de Mora, de señor Mora, ¿subieron esto? Sí. O sea, él lo subió. En la página oficial del señor Lalo Mora. Miren, obviamente este posteo causó, obvio, indignación, porque el cáncer de mamá no es ningún chiste, no es ninguna broma, a lo que la hija del cantante, Flor Mora, escribió una aclaración. Hola, querido público, muy buenas tardes, mi nombre, Flor Mora, solo para informarles que esta página la manejo yo desde un principio hasta ahora. En esta página se comparten lo más relevante de mi papá, Lalo Mora, ya que él no maneja ninguna página. Y continúa la hija, mis hermanos afirman que fue mi esposo quien la creó, pero no, fui yo, y no fue con el afán de ofender a nadie, es como para hacer conciencia de que se hagan su prueba, donde verifiquen que no tienen cáncer, híjole, ya que yo tengo unas amigas muy queridas que les acaban de detectar cáncer de seno. Esta página es profesional, sin más que arreglar de nuevo, mil disculpas, muchas gracias. El tiempo no era el correcto. Me parece lamentable, por decir lo menos, reprobable, por decir lo menos, carente de progenitora, por decir lo menos, insensible, abusivo y lleno de machismo y misoginio. Es el resultado de la educación que el señor Lalo Mora le da a sus hijos. Es el punto de vista de una mujer creyendo que es correcto y profesional lo que acaba de publicar, indignante. Pero yo les pregunto, ¿qué les sorprende? O sea, ni siquiera les digo, o sea, la imagen no la vamos a pasar. No. Aparece ese señor Mora, tócate para que no te toque yo. No, o te checas tú o te checo. Pero yo les pregunto, ¿qué les sorprende si la misma hija habló a los medios de comunicación defendiendo al padre, haciendo caso omiso a que era una falta de respeto el tocar a una mujer sin su consentimiento y a normalizarlo? Entonces, si esa es la mentalidad de una mujer, pues obviamente, o sea, no podría sorprender que tome a broma este tipo de situaciones con un tema tan complicado como estamos en el mes de la concientización del cáncer de mamá y cuántas personas no sufren los estragos de esta enfermedad, el nerviosismo, la esperanza por tener una buena vida y si lo llevamos a la broma, de una broma de muy mal gusto, pues el resultado de una mujer que evidentemente no tiene empatía ante los demás. Y yo creo que... O te checas o te checos, sí, es cierto. Sí, en verdad... Es lamentable. En verdad, cambiar de tema, porque se le sigue dando aire y aire a esta situación tan espantosa y de un tema muy delicado. Yo eso, señor, me entero que es un cantante muy importante, pero para no oírlo, para no oírlo. La página profesional.